El 15 de diciembre del año 2020, Apple presentó vía comunicado de prensa sus AirPod Max, considerados por la compañía como sus audífonos profesionales. Transcurridos ya bastantes años desde ese anuncio, y con varios audífonos en el cuerpo y en los oídos, vamos a ir con nuestro saludo, vamos a entrar en materia, y te vamos a comentar por qué razón convienen todavía tenerlos y por qué no convienen, probablemente los únicos AirPod Max que vamos a ver en la historia de la compañía. Te invito, espérenos por favor. Con una construcción totalmente metálica y con un estuche del terror, en términos de horrible, antiestético, poco práctico, que parece sostén en la forma, o brasier, que se mancha entero, es quizás lo más terrible que puede haber imaginado algún ingeniero o aprendiz de ingeniero de Apple con esto. Sin embargo, no sirve ni para proteger los audífonos, ni para siquiera poner el cable de carga. Los cascos en sí, hay que hacer un poquito de memoria, son de aluminio ionizado, yo he visto por ahí algunos youtubers bastante empeñosos que dicen que son de plástico y empiezan a bajarle los bonos. Hay que ser objetivo y correcto en la información que se maneja. Probablemente probaron los falsos, las imitaciones, esas son de plástico, estas son de metal. Lo mismo el metal que cubre el cinto, esto que nos va a servir para obviamente ponerlos con alta comodidad en nuestra cabecita. Yo soy cabezón, esta goma o esta malla que va con un reforzamiento cubierto en goma, adhiere a la cabeza sin hacerla sudar. Puedes escuchar en cualquier estación del año. Bueno, se regulan y se acomodan de forma espléndida a tu cabeza y a tu entorno y cubren las orejitas, pues estas almohadillas que sí son sintéticas, se adhieren bien y tienen una suerte de memoria, por decirlo así, donde acomoda muy bien tu oreja, independientemente si también eres cabezón y orejón. Pero durante mucho tiempo también se habló en su momento que condensaba mucha humedad y generaba algo de gotitas en el interior. Al menos en nuestro caso nada de eso ha ocurrido desde entonces. Corona para regular el volumen, muy en la onda del Apple Watch. Y un botón que no tiene nada que ver con el otro que permite la cancelación de ruido activa en tres niveles, con uno transparente, uno semi cerrado y otro absolutamente que no escuchas nada de tu entorno. Ideal para el momento fatídico aquel de despegar en un avión, para las personas que tenemos ese tipo de problemas o debilidades, temores, miedos. Lo demás, la piedra de tope se llama Lining. Lining que es un conector que no vende Apple, o sea que no viene incluido, sino que hay que comprarlo por separado por 39 dólares, algo así como 43 mil pesos chilenos por ahí. Y ese cuesta encontrarlo actualmente. Y eso, ese cable mágico, te permite conectarlo a un equipo, ya sea a tu MacBook, ya sea a un receiver, o a un amplificador tradicional de sonido. Y eso es súper importante para lo que vamos a plantear a continuación. Se ha dicho hasta la autazgo que estos no son audífonos de calidad, ni tampoco son audífonos profesionales. La verdad de las cosas es que no es ni lo uno ni lo otro, sí son unos audífonos de alta calidad para escuchar buena música con buena fuente. Obviamente, reconocido por un iPhone, reconocido por una MacBook, todo el ecosistema de Apple funciona a las mil maravillas con esto. Pero, hay algunas cosas que no cumple, y es la opción de poder acceder a Hi-Res o alta resolución, una de las grandes mentiras del mundo del sonido. La Hi-Res no existe, sin embargo, hay que entenderla como la idea de poder vender un archivo de música sin compresión. Es decir, el MP3, cuando lo inventaron los alemanes para poder transmitir o enviar una canción vía correo electrónico, apretaron tanto el archivo de música que los músicos estaban todos pegaditos unos con otros, trompetistas, violinistas, bajistas, batería y todo. Entonces, habían sonidos que no se escuchaban. Eso es compresión en simple. Ahora, con el avance del tiempo, se ha ido mejorando ese aspecto, incluso las plataformas de streaming, Spotify, Apple Music y otras, Deezer, Tidal, que es más elevada, amplían ese archivo. Y hay que pensar que una canción cualquiera, cinco minutos de música, de cualquier artista, de cualquier intérprete, pesa, si lo pasamos a un digital, pesa sin compresión alrededor de 200 megas, 180, 200 megas. Pero ahí están todos los instrumentos, hasta cómo respira la cantante o el cantante de turno. Entonces, a mayor espacio, mayor peso, evidentemente, se escucha todo. Se escucha hasta el último detalle. Y eso solo lo vas a poder lograr cuando tengas estos audífonos que funcionan con Bluetooth, cuando le conectes el famoso cable que te mencionaba hace un par de minutos atrás. ¿Por qué? Porque el Bluetooth no es de alta fidelidad, es una transmisión de archivos, o es una proximidad de transmisión, intercambio de información. Y eso no tiene alta fidelidad. Lo va a leer de forma digital, comprimida. Por lo tanto, para poder acceder a ese buen sonido, lo vas a tener que hacer con un cable. Ahora, este es un solo ejemplo, este es un solo dispositivo, este es un Apple AirPod Max, y se nos prometió que podíamos acceder a Hi-Res, Hi-Fi, y eso no fue así, y no ha sido así. Incluso su chip H1, 10 micrófonos metidos acá para poder leer el entorno y aislarnos de él en su momento, cuando nosotros queramos, ya está obsoleto, porque ya el Beats Studio Pro, que también es de la Apple, que cuesta 200 dólares menos, viene con el chip H2, el mismo que también usan los AirPods Pro 3, que son los chiquitos que van embutidos. Pero no los quiero meter en esta discusión, porque son otro tipo de audífonos. Yo siempre me voy a remitir, cuando hablo de estos, de cintillo, o supraoral, o como quieran ponerle. Para mí son cintillos, si se entiende, sobre la cabeza, para entenderlo en simple. Por lo tanto, si tú me preguntas a mí, ¿qué ha ocurrido en el intertanto del lanzamiento de estos audífonos respecto de lo que tenemos hoy día en el mercado? Evidentemente, hay presencia de más competidores. Tenemos a Bose, Audio-Técnica, tenemos, por supuesto, Sennheiser, los alemanes de Bello Dynamics. Hay un ramillete importante de competidores que, si bien es cierto, usan otra tecnología, permiten acceder conectando con un cable USB-C a un equipo de amplificador, un receiver, a tu MacBook, y vas a escuchar música de buena calidad, incluso de alta fidelidad, cuando corresponda, a precios que van en los rangos desde los 200 hasta los 3.000 dólares. Ahora en Chile, Sony, por ejemplo, tiene, goza de una buena salud, tiene unos audífonos que son terriblemente mal nombrados en términos de la designación. Comienzan con W y terminan en 5 los últimos y son similares en términos de característica sobre la cabeza o cintillo. Y esto es un audífono que tiene más plástico, tiene menor calidad en términos de la resistencia, pero te permite acceder a un sonido más amplio. Vas a poder escuchar todos los archivos también con cable. Lo vas a escuchar también como esto, pero una diferencia de precios notoria. Prácticamente, estoy haciendo referencia a un modelo que incluso lleva dos años en el mercado y que termina en cuatro y que vale hoy día 200 dólares en Chile y que tiene presencia en toda América Latina. No estoy haciendo publicidad Sony, estoy haciendo una comparativa de conveniencia de precios respecto de calidad versus eso, ese valor. Por lo tanto, si tú tienes un ecosistema de Apple, por supuesto, esto te va a sentir, se va a sentir parte de él, pero no necesariamente necesitas invertir los 549 dólares que cuesta. Lo que sí debo de hacer notar es que la calidad de audio de estos audífonos de Apple conectados con el cable es otra cosa respecto de la versión inalámbrica o las los audios que tú escuches, las fuentes que tú escuches en forma inalámbrica, pero llevamos casi tres años con estos audífonos y nuestros queridos amigos de Apple aún no incluyen en su descripción en el sitio de soporte cuáles son las especificaciones técnicas, impedancia, rangos de frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por nuestra experiencia, por todo lo que hemos probado en años, te puedo mencionar que estos audífonos de Apple son de impedancia alta. ¿Qué quiere decir eso? Para que tengas en cuenta, un audífono estándar, un par de auriculares estándar, inalámbricos, con cancelación de ruidos, tienen un rango que parten en los 32 ohms, es decir, mucho más sensibles al ruido y requieren menos potencia para que suenen bastante bien, como los que usas en tu portátil o en tu teléfono de turno, sea un iPhone o sea cualquier teléfono Android o que lo conectes a tu televisión inteligente. Este es un rango de 32 hasta los 60 ohms, que es la medida de rango de impedancia, es decir, la capacidad que tiene el audífono de recepcionar potencia para que el volumen que en vez que pase por unos parlantes llegue directo a tus oídos. Eso es sin contar que tú lo puedas potenciar con un ecualizador digital o cualquier otra aplicación que sí existe en los teléfonos Android pero en el iPhone viene solamente preestablecida. Y ese también de pronto es una limitación pero insisto acá es un tema de gusto personal porque algunos quieren escuchar la música tal como fue grabada, es decir, si tienes un vinilo y lo escuchas y quieres escuchar tal como llega sin tocar esa curva de ecualización. Ahora, Apple a los seis meses de haber lanzado estos AirPod Max anunció mejoras en Apple Music dos elementos claves y son importantes de tener en cuenta. Uno es el Dolby Atmos que ya lo tienen otras plataformas con el tiempo y y el más mentiroso de todos es el audio espacial. ¿Por qué? El audio espacial no es más que un surround suave que lo lee entre comillas en forma inalámbrica el AirPod Max por supuesto y lo pueden leer también los Sony con el audio 360 es lo mismo y es lo mismo que ocurría en el año 1985. quizás tú ni siquiera nacías pero para entonces Philips la casa holandesa tenía unas caseteras unas radios portátiles donde con una palanquita decía Spatial Audio es decir tenías el sonido espacial y te daba ese sonido ambiental que te cubría un espectro mayor. Bueno de ahí después luego todas las mejoras y todos los años venideros se fueron mejorando hasta hoy día tener audio espacial que no es más que eso y Apple se ha encargado de vendernos esto de remasterización de sonido incluso de pistas clásicas de los Beatles en Abbey Road en los estudios de los Beatles y de verdad lo que se ha hecho es remasterizarla digitalmente partiendo de un CD y aplicándole un surround nada más que eso por tanto cuando hablen de audio espacial vamos a sentir una sensación de más espacio de más envolvente pero no es tanto más diferente que lo que se dice Dolby Surround son competidores en el fondo Dolby Atmos va en esa senda mejorada porque aplica filtros y separa el canal de música el sonido que llega a tus oídos de la voz por eso es importante que si tú tienes servicios de streaming como Netflix hoy día reemplazó el Dolby Atmos es decir sacó el Dolby Atmos quizás por la licencia y ahora está ofreciendo audio espacial en Amazon Video Prime tú tienes la opción todavía de escuchar en Dolby Atmos incluso Max es ex HBO y Disney Plus y Star Plus todavía tienen algunos contenidos en Dolby Atmos pero vamos a ir hacia el audio espacial porque no paga patente es una una opción económica para todas estas plataformas que evidentemente necesitan bajar costos y la única forma de hacerlo es usando esta fórmula si hay algo que todavía Apple nos debe es una actualización y se habla de que la actualización vendría este año pero no pienses no creas que va a ser distinto a lo que vemos en este momento acá la actualización va a ir por cumplir con los requerimientos de la Unión Europea que en vez de ser un cable Lightning sea USB-C que a lo mejor nos vendan colores nuevos como lo han hecho con los iPhone por tantos años y sería todo lo más probable de acuerdo a diversas fuentes y diversos personajes muy cercanos a Apple en términos en términos de prensa lo más probable es que este AirPod Max sea debut y despedida porque el fuerte los 52 millones de unidades de Airpods que estándar ya sea embutibles o pro o con cancelación o sin cancelación cualquiera de las versiones que hoy día venden estos blanquitos embutibles que les llamo yo in-ear son 52 millones de unidades versus las 100 mil unidades que ha logrado vender Apple de sus AirPod Max ya sea sea exclusivo sea mucho para el masterizador el que edita videos el que está en un estudio de grabación créanme que no va a ocupar estos dispositivos va a apostar por unos Vega Dynamic va a apostar por unos Sennheiser va a apostar por cualquier otra marca incluso Bose aunque a mí no me gustan lo personal por eso insisto si te digo si obtienes estos dispositivos a menor precio bienvenido por ti aprovechalo son unos muy buenos productos con las limitaciones que te he contado el sonido con cable es brutal la experiencia de sonido en plataformas propias como Apple Music Spotify Deezer Tidal fenomenal viajar con ellos más de dos horas en un avión es realmente desagradable porque tienen un tema de diseño porque obviamente tú terminas el viaje y lo único que quieres es que lo dejas acá y te empiezas a triangular en forma automática tienes que no puedo más esto es el máximo que da entonces si los pones así incomodan ¿qué queda por hacer? ponerlos en otro lugar y dejarlos en el bolsillo del asiento delantero y lo otro es que este tope toquetean así igual que los juegos de niños pero a pesar del tiempo no se pela la pintura ni se rayan por lo menos en este tono he visto algunos otros tonos el blanco el más escaso el que menos se ha vendido sí bastante rayado incluso un celeste o un azul claro también tiene ese problema en este caso afortunadamente no ha ocurrido pero para que lo tengas en consideración si privilegias la comodidad probablemente esta no sea la solución para ti si privilegias el sonido sí y solo sí pero con cable cuando estés en tu escritorio cuando estés quieto incluso cuando estés en el vuelo y conectas tu iPhone o tu otro dispositivo de turno con cable vas a notar la diferencia y te vas a acordar de mí así de simple ¿por qué quería hacer esto? porque el mercado hoy día nos permite acceder a precios que parten desde los 70 dólares hasta los 3 mil dólares pero aquí es donde no solamente el bolsillo determina sino que también determina tu gusto personal tu oído musical y tu capacidad para escuchar música dependiendo de la fuente uno ya mayor tiene estos receivers vintage y tiene tornamesa vinilos juego con pistas también en tidal pistas en spotify más expandidas apple music con su doble ac etc ideal escuchar sin la menor compresión para entender y hacer la comprensión de una mejor música les agradecemos yo personalmente la oportunidad de poder compartir el conocimiento de poder intercambiar puntos de vista y por sobre todas las cosas responder muchas inquietudes que nos han hecho llegar vale la pena estos airpod max yo diría absolutamente si si puedes obtenerlos más baratos o segunda mano de todas formas todavía siguen siendo una opción hay muchas otras en el mercado si tienes la posibilidad de probar mucho mejor todavía te agradezco enormemente que nos acompañes mario romero el editor del sitio transmedia.cl ya vamos 23 años comunicando tecnología muchísimas gracias